El coche que traemos en este vídeo es un cochazo. Se trata de un Mercedes Clase E en el restyling de su quinta generación y en su versión híbrida enchufable E300E. Un coche que tiene muchísima historia y cuya nomenclatura en el mercado empezó en 1984. Sin embargo, antes de eso tuvo varios predecesores, como puede ser este Mercedes W115 que hoy grabamos en los salones Murano de Badajoz, a quien agradezco que nos haya dejado este entorno tan especial para comparar ambos y ver cuál ha sido su evolución. Pero antes, dinos los comentarios, ¿qué te parecen? Dale a like si te gusta el vídeo al terminar de verlo y suscríbete a nuestro canal para apoyarnos para hacer más contenido chulo. En todos los aspectos del vehículo las diferencias son notables. Sin embargo, la parrilla mantiene la esencia de la anterior. En el configurador de la marca no da la opción de elegir la clásica, sin el logo en el centro en grande, pero estoy seguro de que se podrá pedir de manera expresa, ya que antes del último lavado de cara sí que ofrecía su opción. Además, el capó sigue teniendo unas formas enfocadas hacia esa calandra, lo cual resulta sintomático en dos modelos que se llevan 46 años entre ellos. En su exterior, los dos mantienen una marcada línea sedán que además ha mantenido sus proporciones fieles con el paso del tiempo. De hecho, el nuevo mide 4,94 metros de longitud por 1,85 de anchura y 1,48 de altura, que son respectivamente 26, 8 y 4 centímetros más que el W-115. Por su parte, la batalla del nuevo es de 2,94 metros, que son 19 centímetros más que el clásico. Asimismo, el nuevo incluye unas llantas deportivas de la línea AMG de 18 pulgadas, mientras que su abuelo mantiene los clásicos tapacubos con el centro en el color de la carrocería. Eso sí, en el tercer volumen nos encontramos con dos detalles iguales. Uno es la línea cromada que recorre la zaga de lado a lado, en la parte superior de los pilotos traseros, y el otro son los propios grupos ópticos, que siguen teniendo la misma disposición tumbada. Eso sí, las líneas de la actual son mucho más aerodinámicas y redondeadas. Por dentro sí que no se parecen en nada. Bueno, sí, en que tienen una estrella en el centro del volante. El nuevo, claro, se caracteriza por el sistema MBUX, que consta de dos pantallas digitales, una para la instrumentación, la cual es completamente configurable, y otra para el sistema de infoentretenimiento, la cual aglutina prácticamente todas las funciones del vehículo. En la nueva versión, hasta los controles del volante son táctiles, pero son intuitivos ya que tienen pequeños huecos y separaciones entre ellos para que identifiques cada uno con el dedo y no tengas que mirar. Las calidades interiores son de sobresaliente, y hay molduras en madera de fresno negro de poros abiertos. Y los asientos merecen una mención especial, ya que son calefactados, como el propio volante, por cierto, tienen regulación eléctrica, memoria, y resultan comodísimos. Por supuesto, hay tecnologías a la última, como cámaras por todos lados, un reconocimiento de voz que es el mejor del mercado, o puertos USB para cargar dispositivos móviles. Y el clásico es... es... bueno, es una experiencia espectacular sentarse aquí, porque es como si retrocediese casi medio siglo en el tiempo. Para empezar, el volante, que por supuesto tiene la estrella en el centro, tiene un aro un poquito grueso y acolchado, lo cual denota la calidad que ya se gastaba Mercedes en esa época. Ahora bien, el diámetro es muchísimo más grande. Y en cuanto a la instrumentación, que por supuesto es analógica, cuenta con un dial a la izquierda, que te indica la temperatura del agua, la presión del aceite o el nivel de combustible, en el centro tiene un pequeño relojito analógico, y en la parte derecha el dial es el del cuenta kilómetros. Que además, quiero comentar una curiosidad que me ha resultado muy... no sé, me ha encantado. Bueno, como es que tiene pequeñas muescas, como este coche no tiene cuentas revoluciones, tiene pequeñas marcas en donde te indica dónde tienes que cambiar de marcha, y también en el final, donde alcanza su velocidad máxima. Y debajo de la instrumentación nos encontramos varios controles, como puede ser el hueco para meter la llave para arrancar, o el starter o arrancador de mano, que regula el ralentí, además de las luces. Por supuesto, este coche no tiene freno de mano, como los Mercedes antiguos, sino que tiene freno de pie. Es decir, con la pierna izquierda, tú pisas y el freno de estacionamiento se queda ahí y lo quitas a través de una pequeña palanca que se sitúa a la izquierda del volante. Y en cuanto a la consola central, nos encontramos con dos toberas, o salidas de climatización, que bueno, climatización entre comillas, ya que este coche no tiene ni siquiera aire acondicionado y entra al aire de la calle. Eso sí, puedes regular su intensidad a través de esta pequeña ruleta, y también si quieres enfriarlo o calentarlo. Aquí nos falta una radio que está en reparación y tenemos el típico cenicero que se llevaba por aquella época, y bueno, que es clásico y duró hasta, bueno, hay coches de la época de los 2000 que todavía traen cenicero. Aquí tenemos los warning, que en vez del clásico triangulito tiene un puntito rojo, y la guantera de toda la vida, que se sitúa justo delante del copiloto, donde normalmente van los airbags, en los coches de hoy en día, y parece de juguete, pero por lo menos para meter libros de mantenimiento y los papeles del coche, te vale. En cuanto a los asientos, mantienen una calidad tremenda. Están tapizados en cuero y en terciopelo o belug, y son comodísimos, ya que están hechos por dentro de espuma y de muelles. Son un poco como los colchones antiguos, pero tienen incluso más calidad, no te clavas los muelles. La calidad de fabricación es espectacular, ya que prácticamente medio siglo tiene este coche, y no hay rayones en los plásticos que conforman el salpicadero, y todos los ajustes se mantienen en su sitio, así que puedo garantizar que el paso del tiempo lo ha aguantado perfecto. También hay que saber mantenerlo en condiciones y conservarlo bien, pero se presta a ello. En las plazas traseras del nuevo se respira un ambiente de lujo extremo. Ya no solo que el cuero tenga una calidad excelsa, sino que los asientos son comodísimos, sobre todo los laterales, ya que para mi gusto no compensa ir en el del centro, porque el túnel de transmisión molesta mucho a los pies. Además, hay aquí una luz de cortesía que le da un toque muy premium, y dos altavoces del sistema Burmester, que hacen que parezca que estás casi en un estudio de grabación. Además, tiene los típicos bolsillos, en el respaldo de los asientos delanteros y en la puerta, y una salida de climatización doble, que eso sí, no se puede regular desde estas plazas. Además de dos puertos USB de tipo C, y de una toma de 12 voltios por si quieres cargar dispositivos móviles. Y para colmo, si quieres luminosidad, tienes un segundo techo solar en las plazas traseras, que hace que sea un ambiente más diáfano. En las plazas traseras del clásico, me llaman la atención poderosamente dos cosas. La primera es la comodidad de los asientos, ya que son asientos que son mullidos, pero a la vez firmes, es decir, no te hundes en ellos, como sí pasa en muchos otros coches de esta época. Y la segunda es la calidad que mantiene este coche, y lo fácil que es tenerlo bien conservado. Y nos encontramos con superficies tapizadas en la puerta, todos los cromados aguantan fenomenal el paso del tiempo. Sí que es cierto que no veo bolsillos, o cosas para guardar objetos, pero bueno, al fin y al cabo este es un coche que destaca sobre todo por eso, por su calidad. Y además también hay bastante espacio, ya que a pesar de que la batalla, como he dicho antes, es 19 centímetros menor que la del moderno, aquí me sigue sobrando por lo menos 5 centímetros para las piernas y otros 3 para la cabeza. Entonces, dos adultos aquí van a ir de lujo. En cuanto al maletero del nuevo, tiene 370 litros de capacidad, una capacidad que se ve un pelín mermada por las baterías. El maletero del clásico también tiene unas formas muy regulares y muchísimo espacio. Y un detalle que me ha llamado muchísimo la atención es que la tapa del depósito de combustible se sitúa justo en donde va ubicada la toma de carga para el enchufe en el nuevo. Lo que más caracteriza al Mercedes Clase es su comodidad. Una berlina que prioriza el confort por encima de todo y lo consigue gracias a varias claves. La primera está clarísima, suspensión neumática. ¡Qué gozada! Vas levitando sobre el asfalto y resulta imperturbable. Otros son los asientos. Y aunque sea un simple detalle, el acolchado y tacto del volante es sencillamente perfecto. Pero lo más destacable es su aislamiento. No se oye nada de rodadura, nada de motor, nada de viento. Además, cuenta con un maravilloso sistema de audio Burmester con el que podrás oír tu ópera favorita con una calidad sublime. Y hablando de motor, este coche cuenta con un sistema de propulsión híbrido enchufable formado por un motor eléctrico y otro de gasolina de 2 litros. Conjuntamente entregan 320 caballos de potencia y 700 Nm de par motor máximo. Resulta contundente, pero progresivo. Y no importa el modo de conducción que elijas, ya que siempre es así. Eso sí, tiene cuatro. Individual, que es el configurable. Sport, que trabajan conjuntamente el motor térmico y el eléctrico de una manera más usual. Comfort, que suele priorizar el uso eléctrico siempre que tenga batería suficiente. y el solo eléctrico. Acelera de 0 a 100 en 5,7 segundos y alcanza una velocidad punta de 250 km por hora. El consumo que homologa es de 1,5 litros a los 100, pero esto es con la batería a tope y en los primeros 100 kilómetros. Si la llevas a media carga, puede rondar los 3 o los 4 litros, mientras que si vas sin nada de batería, se queda en unos 7 o 7 y pico. Cuenta con una batería de 13,5 kilovatios hora de capacidad que le permite recorrer, según cifras oficiales de la marca y la homologación del ciclo WLTP, 53 kilómetros en modo 100% eléctrico. En un enchufe doméstico de casa de 2,3 kilovatios de potencia, tarda unas 5 horas en cargarse por completo y en cuanto a la transmisión, se trata de un cambio de marchas de 9 velocidades y convertidor de par. Es correcto por rapidez, pero lo que más me ha gustado es que no se notan nada las transiciones entre marchas. El clásico en conducción es una pasada. Me parece que las sensaciones te llevan realmente los 50 años atrás que tiene el coche y simplemente el tacto de los pedales me llama mucho la atención que el acelerador salga del suelo, no caiga desde abajo, como tienen por ejemplo muchos BMW. La dirección me resulta súper ligera y nada comunicativa, pero es que es una pasada. El volante este de camión, el sonido del coche, el olor, me parece impresionante y muy valorable. Además, te dan ganas de ir despacio, como disfrutando del paisaje. No en vano, este coche tampoco es que sea un dechado de prestaciones, o sea que es que tienes que ir así sí o sí, porque incorpora una mecánica atmosférica diésel de 2 litros que desarrolla 55 caballos, ojo, y un par motor máximo de 113 Nm. Esto hace que de 0 a 100 la aceleración sea de 31 segundazos. Vamos, una bala, pero es que es impresionante. Y el consumo medio homologado es de 8,1 litros a los 100, que para su época estaba fenomenal. De hecho, eso ya demuestra el buen desarrollo que tiene Mercedes con sus motores. Suele que verlo en Fórmula 1 y en consumo, sinceramente, a día de hoy son pioneros con todos los coches que hacen. En cuanto a la velocidad máxima, es de 130 km por hora. Pero ya te digo que en este coche es divertido ir incluso a 50. Y el cambio es un cambio de marchas cortas a pesar de que tiene recorridos muy largos. Tiene 4 velocidades y las inserciones de las marchas son, bueno, no diré que son mega precisas, pero lo he comentado, es que es un coche que tiene 50 años. Disfruta muchísimo de meter cada marcha, del giro en cada curva. Simplemente, el hecho de ver la estrella en el morro delante ya es una pasada. Y en parado maniobrar no es difícil del todo porque a pesar de que no tiene dirección asistida, sí que tiene servo. Y por último, me parece que el tacto de los pedales es bastante bueno. Y aparte, por cierto, la suspensión es un coche que gracias a su suspensión resulta cómodo en curva, no me parece que está balanceando mucho y gracias también a la comodidad comentada de los asientos, me parece que en general, pues eso, te invita a disfrutar de una conducción relajada, cómoda y sinceramente no notas incomodidad en tu espalda ni en ningún otro sitio. Dan ganas de hacer kilómetros con él, la verdad. Pues nada, tengo que agradecer que nos haya prestado mi gran amigo Diego este coche para hacer esta comparativa porque ha sido algo realmente especial y ahora quería hacer unas preguntas para saber qué siente él con respecto al coche. Me gustaría saberlo primero de todo, ¿cómo te decidiste y por qué por este modelo? Pues, Víctor, me decidí por, nos decidimos por este modelo, la verdad, porque el coche es compartido entre mi padre y yo, a los dos nos gustan los clásicos. Nos decidimos por él porque teníamos ganas de un coche que fuera un buen rutero, fiable, pero a la vez que en tema de gasto tampoco supusiese mucho, es decir, en ese sentido un coche diésel es lo mejor porque es disfrutable, puedes hacer muchos kilómetros en carretera con él, pero no, pero es barato de mantener. El consumo no es muy elevado y luego es un motor prácticamente indestructible, digamos, es un coche que se utilizaba como taxi en muchos lugares de Europa e incluso África y y esa fue la razón principal por la que nos decidimos por él. ¿Y qué has tenido que hacerle para que se mantenga en este estado de conservación? ¿Has tenido que hacerle algún tipo de modificación especial? ¿Tocar algo? ¿O has sustituido algo? Pues para que se mantenga en este estado no hemos tenido que hacerle nada en especial. El coche lo adquirimos hace varios años y estaba en el estado en el que veis, por dentro y por fuera. Simplemente en tema mecánico sí que se le han tenido que sustituir cosas, algunas por desgaste y otras por por mejorarlo porque todavía aguantaban pero pero sí que era conveniente sustituirlas pero nada más, luego aceite, filtros, alguna avería pequeña pero nada más. También querría saber ¿cuáles son los costes de mantenimiento de un coche? porque claro, la gente ve un clásico y dice hosti, me apetece comprármelo porque es barato pero luego a la hora de mantenerlo ya no me refiero a un V12 que te cueste 10.000 euros sino un coche como este con casi medio siglo de antigüedad. Los costes de mantenimiento no son superiores a los de un coche actual, la verdad. Sí que es cierto que el mantenimiento de estos coches tiene que ser muy riguroso y hecho con mucho más mimo. El mantenimiento de los coches clásicos la periodicidad suele ser inferior a los coches actuales, es cada menos kilómetros pero luego el resto, los costes no son grandes. Las cosas que se le han ido averiando porque el pobrecito tiene 46 años y se le van averiando algunas cosillas, en nuestro caso no sabemos si por suerte porque la unidad está en buen estado, porque la cuidamos o por todo a la vez pues no han sido unas averías que hayan supuesto un coste alto ni mucho menos, ni mucho menos, ninguna de cuatro cifras por ponerlo así. Vale, esto es algo ya más personal y querría saber si lo usas todo lo que te gustaría. No, la respuesta es no porque me gustaría tener tiempo para sacarlo más de lo que lo saco pero el trabajo a mi padre y a mí nos permite lo que nos permite. Sí es cierto que cuando salimos con él, salimos con él, no hacemos un paseo de 5 o 6 kilómetros y el coche se porta, en ruta se porta, también somos miembros de una peña de coches clásicos, de la peña 4 marchas y salimos de vez en cuando en ruta, cuando podemos y lo utilizamos pues las veces que podemos pero no tanto como nos gustaría, la verdad. Y ya para terminar con esta pequeña entrevista, ¿qué te aporta ya sea este coche o uno como este a nivel sensaciones y en sentimientos, a nivel sentimental? A mí a nivel sensaciones me gusta porque me gustan todos los coches, disfruto de un coche moderno al igual que disfruto de un coche antiguo y me gustan las sensaciones que me da de máquinas donde todo es mecánico, la sensación de tranquilidad, de placer, de conducir. Es un coche que no te invita a correr ni mucho menos, pero te invita a disfrutar de cada kilómetro, la verdad. en ese sentido me gusta mucho. Con respecto a mi padre, para él mi abuelo tuvo una Mercedes diésel, una furgoneta cuando mi padre era pequeño y es cierto que para él siempre es muy nostálgico la manera en la que se arranca el coche, por ejemplo. Le traen muchos recuerdos de su infancia, el ver cómo se pone al rojo la resistencia de los calentadores para poder tirar y arrancar el coche y ese sonido del motor diésel sí que trae unos recuerdos la verdad que fabulosos para él. En ese sentido eso en un coche clásico no tiene precio la verdad. Pues hasta aquí la explicación de cómo ha cambiado el Mercedes Clase E, una berlina madurita e interesante. Y ahora es tu turno, dale a like si te gusta el vídeo, dinos en los comentarios qué te ha parecido y suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!